Expectativa en el Consejo de Participación Ciudadana. Hasta hoy el Pleno debe designar al defensor público, sin embargo el nombre propuesto por la Comisión de Selección ya había sido desechado por la mayoría de consejeros. Fabiola Santana con lo que ocurre en el organismo. El Consejo de Participación Ciudadana aún no sabe qué hacer con la designación del defensor público. Hoy se cumple en los dos días de plazo para que conozca el informe final de la Comisión Ciudadana de Selección que dejó en primer lugar y como virtual ganador a Jorge Ballesteros. Sin embargo no está en los planes del Pleno acogerlo pues se contradice con una anterior resolución que dispuso descalificar a Ballesteros por falta de probidad. La presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección dijo que lo único que podría hacer el Pleno es optar por los otros nombres que siguen a Ballesteros, Yolanda Yerovi, Margarita Gualotuña y Jorge Torres. Si es que quisieran actuar con transparencia y ven que no es que el señor Ballesteros no está a gusto de ellos porque no es cuestión de que simplemente se coja y se salte pero le pudieran poner a la siguiente postulante porque sería su derecho, ¿no? Por ahora en el Consejo de Participación hay hermetismo. Se prevé una reunión entre los consejeros antes de convocar a una sesión y decidir. Desde anoche el presidente declaró al organismo en sesión permanente. Hoy habrá sesión extraordinaria pero no se incluyó resolver la situación del defensor público. La salida jurídica que adopten se conocerá esta tarde. No descartan cesar a la comisión aunque ya terminó sus funciones.